La Dirección de Tránsito Nacional reveló que en lo que va del año han fallecido 685 personas en accidentes de tránsito, de los cuales 369 fueron conductores o pasajeros de motocicletas. Que 685 personas han fallecido en lo que va del año, del 1 de enero al 17 de septiembre. Vean ustedes que importante, 369 personas, que representan casi el 54%, fueron conductores o pasajeros a bordo de motocicletas. 369, 54% a bordo de motocicletas. En el país se han registrado 35.186 accidentes de tránsito. El 23% son conductores de motocicletas. Se han suspendido 21.478 licencias. De ellas, 9.020 corresponden a motocicletas, lo que corresponde al 42%. El 42% de la licencia suspendida son a motocicletas. El otro 58% a todo tipo de vehículos. El 42% son motocicletas. Y en las labores de prevención hemos ocupado 8.710 vehículos. Es decir, 8.710 medios de transporte, de los cuales 4.355 son motocicletas. ¿Qué significa esto? Que el 50% de los vehículos que hemos ocupado, porque no cumplen las normas de seguridad del tránsito, de seguridad vial, son motocicletas. El 50% de los vehículos ocupados son motocicletas. Entonces, ¿qué queremos decir? Que de estas 369 personas fallecidas en motocicletas, 269 fueron conductores, 53 peatones, 47 pasajeros. Muy importante que de estos 47 pasajeros, 42 compañeras mujeres, 327 hombres en los 369 personas fallecidas. 299 accidentes con personas fallecidas fueron ocasionados por giros indebidos, invasión de carril, exceso de velocidad, no guardar la distancia, salirse de la vía y falta de pericia. ¿Qué significa esto? Que 299 personas fallecidas es el 81% por irrespetar las normas de seguridad del tránsito. De estos 369 personas fallecidas, 133 conductores de motocicletas en estado de ebriedad, lo que significa casi el 37%. 289 tenían edades entre 26 y 45 años. Nos estamos refiriendo a 289 personas fallecidas que tenían edades entre 26 y 45 años, que es la edad de una población económicamente activa. Cuando nosotros, seres humanos, las personas damos nuestro mayor rendimiento en edad laboral, en edad de estudio, y significa una gran pérdida para nuestra familia. 248 personas fallecidas en 7 departamentos, Managua, Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Rivas, Estelí y Masaya. De estas 369 personas fallecidas, 270 fallecieron en carreteras, 270 en carreteras, solamente 79 en calles, 21 en caminos y 19 en autopistas, la gran mayoría en las carreteras. Asimismo, en la última semana, las colisiones se han cobrado la vida de 14 personas. Además, resultaron 26 lesionados, producto de los 737 accidentes viales que se registraron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.